Hola a toda la gente de Montería, yo soy David Ramírez Echeverry del canal de YouTube IAM DVDX y quiero invitarlos a todos este 16 de Marzo para que nos encontremos en el lanzamiento oficial de las chicas Club de LiveSchool.com entonces nada, quiero verlos a todos, el lugar va a ser en Santo Domingo Plaza de la Castellana entonces nada, los esperamos y nos vemos allá en Montería ojalá vayan, en serio sería súper bueno verlos ya que es muy difícil para mí ir a esta Montería entonces nada, nos vemos por allá, listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!